Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Colegio Médico Dominicano se sintió regocijado este miércoles luego del encuentro con la vicepresidenta Raquel Peña y otros funcionarios del sector salud, quienes intervienen en los temas de discordia de los galenos con las Administradoras de Riesgo de Salud ARS, consistentes en extensión del plan básico, inclusión de pacientes mentales en el seguro médico, pago de consultas ambulatorias para envejecientes e igualación en la tarifa entre las ARS. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.